Dime, ¿por qué amas el océano? Siempre se está moviendo ¿Como yo? Supongo que se siente como mi hogar Cántalo Siento el ver el océano que es mi hogar Yo quisiera tener siempre a mi lado el mar No puedo ir con él Y sé que hay Para mí Completa soledad Pronto, pronto, pronto sígueme ya Si no pasa no entiendes Partiré, partiré al amanecer Sígueme pronto, pronto, pronto sígueme ya Lo que pueda resistiré El momento será otra vez Solo estoy aquí, aquí Me han mirado con burla y con crueldad Pues me ven solamente por fuera No me aceptarán jamás y es verdad Mi hogar es donde sola estoy Mírame, mírate, nos podemos mover igual De mi mano estoy aquí Es un salto de fe Siempre habrá oportunidad Sin ti no podré seguir Puedo huir con él Sé que sí Y sé que hay Sé que habrá en verdad Para dos Siempre amistad Siempre amistad El momento se quedará El momento se quedará Para sí Oh, 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 oh Eso es Sígueme ya Oh, 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 oh Sígueme ya Pronto, pronto, sígueme ya Sígueme ya Sígueme ya ¿Qué tal? No Si No 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 Ni No No Gracias.